Un episodio vergonzoso, nosotros las representaciones integrantes del encuentro social multisectorial sentimos que recibimos una bofetada de la asamblea legislativa de nuestro país por primera vez se nos puso restricciones para ingresar al salón de expresidentes de la república a dar a conocer a los diputados amigos los contenidos de la agenda temática del encuentro social multisectorial que se va a trabajar con el gobierno a partir del próximo jueves todo indicaba que iba a transcurrir con absoluta normalidad habíamos incluso tramitado la nómina de las personas que tenían que ingresar con sus números de cédula y nos quedamos atónitos cuando oficialmente, entre comillas, se dice que es que el protocolo de la asamblea no permite que en las conferencias de prensa participen ciudadanos y que mucho menos que haya ciudadanos que se sienten en la mesa que suelen usar los diputados para sus conferencias de prensa en dicho salón en realidad certifica, para nosotros certifica lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo que en este país la distancia entre el gobernante y los gobernados se ensancha más que la brecha entre los de arriba y los de abajo se ensancha más que el sistema político se aleja cada vez más de las necesidades de la gente agradecemos a don Walter Muñoz, a doña Shirley Díaz, a la señora diputada Patricia Villegas que tuvieran la cortesía, el decoro de venir hasta aquí hasta el propio monumento nacional a atendernos y a recibir el listado de las demandas de la agenda temática que no es una agenda gremial ni corporativa sino que es una agenda que involucra muchas cosas que tienen que ver con el bien común con la inclusión social, con la movilidad social con el alto endeudamiento de las personas de este país entonces vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante con nuestros planes y esperar la apertura del evento que en los últimos informes nos indican que sería en el Museo del Jade a las 2 de la tarde del próximo jueves, primero de abril Bueno, disculpen, pero uno no puede dejar de resaltar la curiosidad o la sospecha que nos genera que esto precisamente entrara a regir en esta fecha cuando venía aquí el encuentro social multisectorial pero además nos parece inaudito ese edificio es del pueblo y el pueblo los tiene a ellos sentados ahí nuevamente pues a estas disposiciones para muchos ciudadanos que nunca han venido al parlamento entrar al salón de expresidentes de la república es como un reencontrarse con orígenes, con herencias de la patria porque es un acontecimiento inusual en la vida de cualquier mortal de un agricultor, de un trailero incluso de un estudiante de secundaria entrar al salón de expresidentes no deja de tener una honrosa distinción y que ahora se diga que estas cosas no se pueden hacer ahí pues pagamos de malo y de malo ¿Para cuánto se han venido a lo que se han venido a entrar? Creo que estábamos por arriba de 30 y resto 40 personas ¿Pero si me vio un diputado, don Walter? Don Walter Muñoz, claro que sí se hizo todo lo que siempre hacemos es que para nosotros no es la primera vez que gracias a la intervención de un señor diputado sectores sociales venimos al parlamento nos referimos a una legislación o traemos una iniciativa es decir, esto no era desconocido para nosotros a partir de hoy es desconocido a partir de hoy es un balde de agua fría y siento que fue puñado es que uno se pone a reflexionar artículo constitucional número 9 somos una democracia participativa somos una democracia participativa y que mal ejemplo le estamos dando a los jóvenes aquí está el representante de los estudiantes de secundaria don Kenneth Sánchez yo me imagino que con la corte edad y con su vida estudiantil jamás había entrado a la asamblea legislativa y hoy iba a ser su primera vez cierto, don Kenneth y así mucha gente gracias gracias